Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre un calentador de la marca Evenflo, este calentador. Les quiero hablar sobre este calentador porque he comprado este calentador anteriormente y salen muy buenos. Este calentador es para calentar biberones. ¿Cuáles son las características de este calentador Evenflo? Dice que calienta en tan solo 6 minutos con el calentador de biberones Evenflo. Calenta de manera uniforme, descongela cuidadosamente y también calienta el alimento del bebé. Tamaño ideal para llevar de viaje, seguro y con apagado automático. Su diseño de doble pared lo mantiene frío al tacto. Ahora amigos, así para medir los mililitros, pues pueden poner lo que es lo que dicen ahí claramente con la cuchara sopera. Aquí la tengo al lado. Vamos a ponerle 6 cucharaditas. Lo que yo antes hacía era más o menos hacerlo al tanteo amigos. Pero bueno, llevamos 4, 5 y 6. Bueno, lo voy a poner un poco más amigos, porque yo antes lo hacía más al tanteo. Le ponía un poquito más de agua, no mucho, pero sí le ponía un poquito más. Ahora aquí, aquí amigos, en el encendido, en el off, aquí es la máxima temperatura. Entonces si lo ponemos aquí va a ser la máxima temperatura. Entonces vamos a ponerlo aquí, ni tan máximo ni tanto, ¿verdad? Pero vamos a ver si el agua se empieza a calentar. Ahora les decía, no tengo biberones porque, pues ya Jimenita tenía, tiene dientes y cuando tenía dientes se le estaban saliendo. Y cuando dije, voy a procurar, pues ya no darle este biberón. Pero pues aquí donde nosotros vivimos hace frío. Y cuando hace frío, pues también el agua, aunque esté a temperatura ambiente, para tomársela o hacerle, le gusta tomar a ella todavía leche para dormir. Entonces su vasito entrenador, pues se le puede calentar. Pero en este caso, amigos, oigan, ¿ya está haciendo ruido? ¿Saben qué? Le voy a poner un poquito más porque... El vasito entrenador es muy grande. Oigan, ¿está haciendo ruido ya? Y tenemos que calcularle, amigos. Creo que aquí dice que son 5 minutos donde va a calentar el agua. O sea, 5 minutos es lo que calentaría el agua. Y pues también no le vayan a dar el biberón a su bebé si está caliente. Si está caliente porque los pueden quemar. Así que hay que probarlo primero en la mano, ¿verdad? Ver que no nos pasemos de caliente del agua. Dice que tiene un apagado automático, amigos. O sea, después de ese tiempo de 5 minutos, se va a apagar. A ver, amigos, les dije que eran en 5 minutos. Son 6 minutos lo que calienta, en lo que calienta el biberón. Pero recuerden, si tienen un bebito y ese bebito consume menos onzas, tienen ustedes que sacar más o menos el cálculo, ¿verdad? De cuánto tiempo van a dejar el biberón. Porque si consume menos onzas, pues va a calentar más pronto, ¿verdad? Si son menos onzas, lo que le dan de tomar al bebé. Así que hay que estar checando que el biberón no se caliente de más. En este caso, pues es un vasito entrenador más grande, tiene más agua. Así que hay que checar eso, amigos. Y ahorita que ya esté caliente, la verdad que, bueno, quisiera ver cuando se apaga. Pero creo que va a tardar. Bueno, ahorita les regreso. Amigos, ya lo apagué porque no esperé que se apagara automático. Porque me puse el agua en la mano para sentir si está caliente y está tibia. Entonces es el grado ideal para darle ahorita a mi niña lo que es milk. O sea, le voy a dar la leche, pero le voy a agregar al agua, a esta agua del vasito entrenador. Le voy a agregar leche en polvo y se la voy a dar. Es que ella le dice milk. Ahorita estamos haciendo el video y ella está aquí y está esperando que le dé su leche, ¿verdad? Entonces, ahorita les muestro que está calientita. Ahora les voy a decir cómo probarla en la mano para que vean que si está tibia o caliente o muy caliente. No dársela al bebé y quemarlos. O al bebé o niño. Bueno amigos, recapitulando lo que hicimos. En el instructivo, bueno, las indicaciones que leí del internet del producto, de la descripción del producto. Dice que en 6 minutos calienta, amigos. Y sí, sí calienta. No dejé que pasaran los 6 minutos. Porque el vasito entrenador, dije, se le puede calentar más el agua al vasito entrenador. Y tal y como lo pensé, calentó antes de los 6 minutos. Así que les digo, les vuelvo a repetir. Si ustedes tienen un bebé que consume poquitas onzas de leche o todo el biberón completo. Tienen que estar poniéndose así, amigos. En el brazo, así. Nada más que déjenme cómo me enfoco para que vean. Así. Tienen que poner en el brazo, amigos. Y sentir si está caliente o está tibio o va a estar muy caliente para no quemar al bebé o al niño. En este caso, no dejé que pasaran los 6 minutos. Y dicho y hecho, este, el, el, pues el vasito entrenador ya se siente tibio. Ya está calientito. Y la niña ya se puede tomar su lechita. No le pongo la leche en polvo antes porque si se pasa de caliente le puedes agregar agua o quitar agua caliente y ponerle agua a temperatura ambiente y así regular la temperatura del biberón o de vasito entrenador. En este caso, en mi niña, pues ya usa vasito entrenador. Bueno, amigos, el precio de este calentador es de 219 pesos. Lo consiguen en, en, en del sol, en, en otras tiendas también los venden. Pero a mí me costó 219 pesos, 220. Y se me hace muy bueno ahora que se acerca el día, la temporada de frío. O aunque no sea temporada de frío, amigos, pues hay que entibiarle el agüita a los niños si usan este, si usan leche de, de fórmula o leche en polvo. Hay que entibiarles el agüita para que pues no les caiga mal en su pancita, ¿verdad? En mi caso, pues ya ahorita mi niña ya es grande, ya está grandecita, pero ella sigue tomándose pues un, una, un vasito entrenador lleno de leche. Puede ser leche entera, porque a veces le variamos o leche en polvo, pero le tratamos de que calentarle o entibiarle el agua, entibiarle, no calentarle, entibiarle el agua. Y este venfle es un algo buenísimo y es portátil, te lo puedes llevar, este, te lo puedes llevar de viaje, lo puedes subir al cuarto, tenerlo en el cuarto, sacarlo del cuarto. O sea, trasladarte con él porque es fácil. Lo único que necesitas es poner la cantidad de agua, ustedes vieron que les puse más cantidad de agua porque pues el, 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 el vasito entrenador de mi niña pues es más grande, ¿verdad? Pero ahí dice que debes de poner este, para que funcione debes de poner 25 mililitros, 25 mililitros o 6 cucharadas soperas de agua. ¿Y qué creen? Ya mi niña se te tomó su, 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 su leche de su vasito entrenador, miren, aquí la tengo al lado de mi niña. Bueno amigos, espero que este video les guste y que sea de su agrado y que les sirva de algo y que se sigan suscribiendo en este canal y que sigan viendo videos. Y nos vemos para la próxima. Bye. Chau.